... Hola, soy Sylvester Stallone. Pensaba rodar mi próxima película en la playa. Ya saben, entre palmeras, al sol, algo lo más parecido a casa y... ¿Quién me lo iba a decir? Pensaba en una isla. Una bonita comedia romántica. Algo fácil y bonito, pacífico. Pero entonces me desperté. Era el momento de volver a hacer lo que me gustaba. La hora de los retos. Hora de correr algunos riesgos. Así que me sometí a un test de resistencia con el director Rennie Harlin. Fue duro. La película se rodó en las montañas de los Alpes italianos. Se llama Miren. Sylvester Stallone. En el límite. ¿Cómo se hizo máximo riesgo? Sylvester Stallone hace el papel del escalador Gabe Walker que se desanima. Pierde el valor y deja las montañas cuando algo va mal en lo alto del valle. Yo hago el papel de Jesse. Es una socorrista de las montañas. Escala muy bien y es copiloto de helicóptero. Y tiene una relación sentimental con Stallone, Gabe Walker. Casi un año después, Gabe vuelve en busca de Jesse y se le ofrece la oportunidad de reconquistar su confianza si supera las dificultades. Yo soy John Lithgow y hago el papel de Quailin. Es el más malo de los malos. Es el jefe de los malos. No. La banda de Quailin secuestra un jet del tesoro americano que transporta 100 millones de dólares, pero pierden el dinero y su avión se estrella. Gabe y su amigo Hall, interpretado por Michael Walker, acuden en su rescate. Pero les obligan a encontrar los maletines de dinero. ¿Han entendido todo? Acepté el guión. Bueno, yo fui quien recomendó su realización, lo reconozco. Y así es como la convertimos en película. Buenos días, chicos. Vamos a recorrer un poco estas montañas. Subir hasta aquí para colgarme de un acantilado. ¿Hay algún tipo de mensaje en esto? Desde el suelo y vuelta abajo. Tendré que habituarme al miedo otra vez. Justo lo que me imaginaba. Vinimos aquí hace un mes, pero tuvimos que irnos porque hacía muy mal tiempo. Y ahora hemos vuelto a seguir rodando las secuencias de acciones finales. Colón, por un momento distinto de tener el helicóptero flotando aquí. Comenzar. 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 ¡Suscríbete! ¿Dónde estás, Walker? Hace mucho, mucho tiempo que no me entusiasmaba tanto con una película. He hecho películas, bueno, cosas experimentales que me parecían que podían ser interesantes, pero a veces no llegan a colmar nuestras expectativas. ¿Tienes el foto, Walker? Sí, tienes un año. En esta, todo lo que esperaba que fuera se está haciendo realidad, y estoy muy contento. Sin duda esta es la gran reaparición de Stallone al mundo de la aventura, en el que es el más fuerte. Keep your arms and legs in the vehicle. Pedal. ¡Hey! ¡Oh, oh! ¡That was fantastic! Ok, everybody go to 96 frames. No, I'm going to do it 96 frames. Six covers out and start. No, 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 no. The shot works better if you're not quite that close to him. You all right? Let's go. Lo que yo perseguía era algo extremadamente difícil, y a la vez tenía una intención sana. Creo que correr riesgos en la vida, al igual que en la profesión, es lo que las hace interesantes, y por eso las grandes fortunas y las grandes conquistas son un engaño. Después de La jungla de Cristal 2, buscaba una película del mismo tipo que me produjera la misma emoción, pero que a la vez me diera más en cuanto a los personajes y las relaciones entre ellos, y máximo riesgo era esa película, porque no es una película de acción trasnochada. Estábamos con la película. Quietos, no disparen. Esto es máximo riesgo. ¿Recuerdan? Yo creo que una película no puede ser más dura de rodar que en cortina. Siempre estaba levando, hacía mucho viento, hacía mucho frío. Estábamos a una gran altitud donde cuesta respirar y era muy difícil llevar al equipo y a los actores hasta ahí a la cima de la montaña. Doctor, hold it. Where is it? Where is it? There, on top of the peak. Hold it. Looks like a winding raft to me. The fastest way is straight up to east phase. Of course, there are only 12 guys in the world who can do it. Wanna try it? Todo el mundo trabajó duro durante seis meses Para ser capaces de trabajar a esta altitud y en estas condiciones y a estas temperaturas Es duro para los actores y para los técnicos ¿Quién dice que las estrellas viven bien? Ahí arriba en las montañas fundidos con el cielo, ¿qué más se puede pedir? Ahí arriba en las montañas fundidos con el cielo Y en realidad está en un pequeño bordillo muy cerca de los disparos Esta va a ser una gran toma Es muy técnico, extremadamente preciso La forma en que rodó ese plano, sacándome desde abajo y luego continuando hacia arriba Dando una sensación de elevación en sentido vertical Esto no se había hecho jamás Es algo extraordinario, justo lo que queríamos en esta película Parecen supervivientes de un naufragio No pensaba que haciendo máximo riesgo iba a pasar más hambre que un perro Dentro de nada empezaremos a comernos unos a otros No hay comida, ¿vale? Hay que hacer algo Ya estamos preparando la segunda parte de la película No se llamará máximo riesgo 2 Sino riesgo en la playa, donde tiene lugar La verdad es que llevábamos a muchos metros de altura Puede que un par de semanas de más Y se te va la cabeza Haces cosas de las que luego te avergüenzas Pero el paisaje es espectacular Eso es indudable Yo diría que está entre los 10 sitios más bellos del mundo Y lo digo en serio He estado en muchas zonas montañosas del mundo Pero esta lo tiene todo Tiene una gran majestuosidad Algo atractivo y a la vez amenazador El entorno es perfecto Escogimos los Alpes italianos porque son las montañas más espectaculares del mundo Las más altas, las más peligrosas, las más bonitas En esta película las montañas son un personaje más Y el escenario de la película es gigantesco Y dado que estamos haciendo una película sobre la montaña Y sobre la gente y las aventuras que ocurren en la montaña Hay que saber jugar con la altitud, la altura y el peligro de caer Lo que lo hizo tan duro fue, en primer lugar, que no me gustan las alturas Un problema haciendo una película en la montaña con este título Pero a pesar de todo, fue un desafío a la misma naturaleza El personaje es capaz de hacerlo Así que solo tienes que decirte Oye, tú no eres tú Si vas a hacer esto, tienes que hacerlo sin más Así que cuando subíamos a la cumbre Y al cabo de una hora Me encontraba en un ala de la cima Subiendo la cima Y me decía No tengo miedo Pero al personaje le decía Eh, ¿estás loco? El público se pregunta Oye, mira eso, ¿eso es real? ¿Es de verdad? ¿Es posible? No Sí, sí En esta parte de la película Ese es Stallone No es un doble Es él Y no lleva cuerda de seguridad Esa que vemos es parte de la escena Quería que pareciera más real Pero no es una cuerda de seguridad Hizo esa escalada él solo Parece fácil, pero no lo es Y menos a tantísimos metros de altitud Él lo hizo Pero esa es solo una de las múltiples cosas que ha hecho Trabajar con él fue fantástico Porque le pusimos en muchas situaciones peligrosas Y él mismo hizo hasta el 95% de las escenas Sin necesidad de especialistas Él trabaja duro y nosotros le hacemos trabajar duro Pero es un fanático del ejercicio Y está en una maravillosa forma física Estaba ahí fuera jugándose el tipo Yo estaba impresionado ¿Que si pasaba miedo? Sí, pero un miedo bueno Es como decir puedo hacerlo Lo mejor de estar en una película de acción Es que interpreto a una mujer Que en una gran medida está involucrada Con esa clase de vida Nos ponían al borde de la cima A mucha altura Pero abajo Yo no miraba mucho abajo Empezaba a sentir como me temblaban Las piernas y las rodillas Bueno, tenía que hacerlo Pasaba miedo a veces Pero no me preocupaba demasiado Lo pasábamos muy bien A veces se ponía peligroso, sí A veces pasaba miedo Pero lo pasaba bien ¿Cómo se hizo máximo riesgo? ¡Eso es genial! ¡Eso es realmente inspirado la confianza! No estoy loco por las alturas Pero tampoco me dan tanto miedo Contábamos con un equipo En el que había Alguno de los mejores escaladores del mundo Y todos estaban obsesionados Por la seguridad Inmediatamente pones a las personas En una situación En la que si cometen un error Si no están bien atados O tienen el arnés mal puesto Se matan El único obstáculo Entre la muerte y uno Son esos cuatro o cinco hombres Y punto A veces tenía que hacerle desistir De que hiciera algo Si no existía el riesgo De quedarme sin actor Al día siguiente En algunas de estas tomas Cuya dificultad Sobrepasa lo normal Aparecen dobles especialistas O algunos de los mejores escaladores Del mundo Sus vidas están en peligro Pero para eso se les contrata Ese es su trabajo Yo también probé y me encantó Recorrí ese cable Y atravesé unos 70 metros Al otro lado A una altura de 700 metros Fue una sensación muy emocionante Si haces una gran película De aventuras Al menos tienes que superar Lo que has hecho antes O lo que han hecho otros Hasta el momento Siempre está presente la muerte Nunca pensé que necesitara Demostrar algo más Hasta donde puedes llegar No depende del entorno Depende del hombre Él es el reto He desarrollado un tremendo respeto Por los escaladores Creo que son los amos De su universo En caso de que se estén preguntando ¿Qué hago vestido así? Estoy rodando otra película Pero eso ya es otra historia En fin Gracias por ver Cómo se hizo Máximo Riesgo Muy agradecido ¿Rudolf? No se habrá ido No se habrá ido, ¿eh?